Pues, entonces te encantará ver el imposible de plata. Aquí ha sido un vídeo genial. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que estos días los aproveches para disfrutar de la familia, amigos, descansar... En fin, nosotros nos vemos la semana que viene. Sé bueno y ya sabes que tienes una cita con nosotros aquí, en Los Imposibles. ¿Qué pensarías? ¡Ay, madre mía, que se me olvida el texto!